El partido apareció muy bien, Menjiba, para quedarse con esa pelota y para sostener a que hay posición adelantada. A Olimpia todavía en competencia. Olimpia está a un gol de llevar estos penales. Le quedan 10 minutos. La realidad es que no ha generado limpias situaciones en este segundo tiempo. Ha tenido algún momento de posición, pero no ha sido ni profundo, ni ha logrado llevar peligro al área rival. Pero está a un gol de llevar estos penales. Justin Dino se viene. Nohou. Se le va a Casindo. Controla João Paulo. Si van a nombrar figuras del partido, una de esas quizás la del brasileño. Benguche a perseguirla. O'Neill la sacó. Lateral ahora por Olimpia. Y tiene que llevar la pelota al área. Olimpia tiene que buscar la forma de llevarle la pelota por arriba a las torres que tiene en el área. Y cada jugado le miraba el reloj. Casildo, Núñez, balón al área de nuevo. Pero por arriba. Maidana, Flores, por dentro. Pineda. Esa puede ser buena. Va Mejía por fuera. Primer palo. Ahí van las torres. El centro flojo. Media altura. Mejía. Maidana. Flores la pide. Núñez por la derecha. Espacios hay. Tiene que aprovechar Olimpia. Maidana que retrocede en su posición. Un buen centro. Núñez. Levanta pelota. No llegó el balón para... Benguche que la baja. Desde ahí le pegó. Si logra Olimpia generar este momento de épica, de drama, de empujar al rival, va a tener alguna chance de ganar el partido. Se va Morris con el número 13. Ingresa con el número 99, Dillon. Antes te decía, no le costaba hasta salir de la cancha del área caminando. Ayer la Morris. Le queda un cambio. Cierre. Ya... Troglio ha hecho las tres variantes. Eso que acabamos de ver de Olimpia recién es lo que necesita... Bueno, lo hubiera necesitado antes, pero por lo menos en estos últimos minutos. Ver si puede generar esa sensación de urgencia de llevar al equipo local a retroceder, a meterlo en su área. Y ver si desde ese empuje puede encontrar la situación. Acá va. Quedó larga. Por otro lado, Cierre tiene que ser capaz de enfriar esta intención de Olimpia. Bajarle el ritmo, tener la pelota, llevarla al campo rival. Leveron reventó. Ahí está, Joe. Joe Paulo. Para mí la figura, ¿eh? Ibarra. Pelea Maidana. Recupera Olimpia. La tiene Núñez. Cinco minutos. Flores. Falta. Es Roldán. Y esto va al área. Y esto va al área. Si ya nos ha mostrado Olimpia que de pelotas más cercanas a la mitad de la cancha ha intentado el juego al área. Roldán no lo puede creer. Pero sí, le han cobrado falta. Y esto será de Maidana al área. Ya no está Benchon. Levantó Maidana. Se le va a Arboleda. Remoto. Gol. Gol. Y Olimpia. Empata Pineda en la eliminatoria. 2 a 2. 660 yendo a penales. Coloza de Pineda. Tremendo. La empalma de aire de derecha. La pelota aérea. El juego por arriba termina siendo clave. Para meter esa pelota en el área. Y en el rechazo corto frontal. Un remate técnico impecable de Pineda para ponerla contra el palo. Es que no necesitaba mucho más. Olimpia no ha sido una máquina de generar situaciones en el segundo tiempo. Ni mucho menos. A ver esta. Ruidías por abajo. Se va a perder la pelota. A ver cómo están en Honduras ahora. 2 a 2 en Pasto León. Y ahora llevar esto a penales. O a buscarlo. ¿Qué hace el equipo de Troglio? ¿Cómo están Honduras? Troglio está a punto del desmayo. Y busca la pelota larga. Tiene que ser inteligente también el equipo de Honduras. O sea, habrá tiro libre en la mitad del campo. En la administración de Juegos Schmetzer. Perdió total sentido de por qué su equipo estaba en la cancha. Sí, me parece que se sintió muy cómodo. Que vio que con lo que tenía Olimpia no le estaba generando mayor peligro. Y era verdad. Olimpia no encontraba profundidad. Pero es que el juego de Olimpia, y lo había planteado así Troglio, era el juego directo. Con los cambios Troglio, fue buscando que el equipo fuera con menos elaboración desde la idea. Y mucho más directo. Partir el equipo, si se quiere, para llevar la pelota por arriba a los delanteros. Y aquí va otra vez. José Manuel, saludos desde la ceiba, vamos Olimpia. Gracias. En su mejor arma, en el juego aéreo, en el último minuto, con una pelota que va a caer al área. Hay un manotazo de Dillon a Pineda. Después intenta seguir la jugada Olimpia. Pero aquí, toda la expectativa a esta pelota parada. Ahí está el anotador del gol que está. Dándole esperanza a Olimpia. Partidos penales por ahora. A ver el centro elevado. No hay nada. Son esas situaciones en las cuales queda la sensación que el árbitro se ha sacado la jugada de encima. Seguimos soñando, dice Josué desde Tegucigalpa. Arreaga. Ahora quiere subir la pelota hacia Errol, algo que no ha logrado hacer en el segundo tiempo. Roldán, que retrocede. Dos. Solo dos minutos más. Está quedando un cambio. Asmetzer. Penales directos. Se va Ibarra. El centro. Ahora encontró a Dillon, que estaba casi solo esperando la pelota. Se va Ibarra. Qué eliminatoria. Dos a dos en San Pedro Sula. Ahí los calles, que dicen que hace una hora, estaban por cerrar. Se tiraban al piso, evitando el centro de no-go. Bueno, aquí están los dos equipos entre la ambición de ir a ganarlo y el temor a no cometer un error cuando te toca defender. Lo tuvo con la pelota parada anterior Olimpia y ahora con mucho temor retrocedió a defender. Lo mismo le pasa al equipo local. Falta, fuerte además. Si va la tarjeta el árbitro. Quedan los dos. Flores, está de levantarse. Empiezo a recordar datos de Mr. Chip que daba hoy en fuera de juego. Contame. Cinco eliminatorias que terminan por penales entre el equipo mexicano y centroamericano. O de Estados Unidos y centroamericano. Y por ahora, hasta ahora, las cinco definiciones de penales las han ganado el equipo de Estados Unidos o de México. Es que, uh, es durísimo el golpe, eh. Delem, el veterano conmigo en el brazo. No, no, es para Roja, eh. Delem se hace el distraído, pero deja el brazo abierto directamente a gol... ...el su título. A penales y... Hasta independientemente de lo que pase en los penales, que no será menor, el fútbol centroamericano deja una imagen sensacional en esta instancia de octavo de final. Ayer compitiendo en sus tres partidos y hoy con una Olimpia que no vino ni a refugiarse, ni a aguantar, ni a cerrarse atrás, ni a jugar desde la inferioridad. Creyó en su fútbol, aún cometiendo errores, aún con momentos de quedar expuesto, abriendo espacios, pero priorizando ir a presionar, tratar de quitar la pelota sobre la salida. A un equipo de Seattle que técnicamente es mejor, y que había encontrado el 2 a 1 con el gol de Joe Pablo y que parecía administrar bastante bien el partido. Parecía tenerlo bajo control. No había sido Olimpia en el segundo tiempo un equipo capaz de replicar lo que había mostrado en la primera etapa. Mirá, el técnico busca quién quiere patear, eh. Un técnico que viene y le pregunta a sus jugadores quiénes quieren patear, y que tiene que esperar. Pateadores en Olimpia, bueno, Benson que los patea regularmente, ya no está, Garrido también ha pateado, no está tampoco. Te hablaba antes, ¿no?, de Alexander Frey y aquella histórica, tándar de penales que les da su primer título de MLS ante Toronto. Ibarra que entró, poco pudo hacer con cualquiera de los cambios que metió el campo Brian Schmetzer, el técnico. Poco aportaron para su equipo. Pateador de penales por excelencia en este conjunto, el Nicolodeiro. León se ha ido de la CONCACAF Champions League, el cuadro mexicano. El León hondureño sigue con vida. Acá se entrega el último boleto a cuartos de final. Troglio con la última palabra. Frey mirando al banco. Bueno, CCL por ESPN, tendencia en Centroamérica. Gracias a toda la gente que nos escribe vía Twitter y que ha hecho de CCL por ESPN, tendencia en Centroamérica. Gracias. 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 Olimpia quiere ser el único representante del área en cuarta de final. Es verdad que ninguno ha sido fácil, también es real que Centroamérica merece tener por lo menos un representante después de lo mostrado. El árbitro dando las indicaciones, recuerden las nuevas reglamentaciones, en el momento del impacto, uno, solo uno de los pies del arquero tiene que estar obligatoriamente en contacto con la línea. Lleva la cuenta, ¿no? Si va a 0-0, todavía no patearon. Raúl Ruiz, el primero. Recuerden que también hay una reglamentación que cambió hace un par de temporadas, donde no hay que preestablecer el orden de los pateadores. Anteriormente había que decidir quiénes iban a ser los cinco pateadores y en qué orden se ejecutaban los penales. Sonia dice, Olimpia, a ganar. Saludos a Carlos. No te vayas de Honduras, Troglio. Saludos a Fito. A patear el primero de la estanda de Ruiz Díaz. Ven el peruano, lo picó. A 1-0. Golazo. Ante un arquero que se movía y que intentaba provocarlo desde el movimiento, Ruiz Díaz le respondió con mucha clase, con mucha categoría, picándolo. 1-0. Arboleda. Arboleda. Distinto, Arboleda, para empatarlo. Ahí está el empate en Olimpia. Pues yo no sé cómo lo habrán vivido en Honduras. Pareció eterna la carrera del colombiano. Pero no lo puede creer Troglio tampoco. Desde que el árbitro dio la indicación, Arboleda se tomó incluso unos 3-4 segundos antes de empezar esa carrerita que le generó todo el drama del mundo. Después una definición impecable. Un arquero que fue hacia la izquierda y un remate que fue contra el otro palo. Joe Pablo, refuerzo de esta temporada. Del gole mejor de la cancha, además. Un gol en cada partido. Cuántos grandes partidos en 90 minutos que terminan con el recuerdo y no fue el penal, ¿no? Menjibar con Joe Pablo. Muy bien ejecutado. Menjibar que lo espera. Que va hacia el palo donde va el balón, pero no lo alcanza. Está tan bien ejecutado que aún en el esfuerzo de Menjibar no alcanza a desviar la pelota. Joe Pablo ha tenido una presentación impecable como refuerzo del equipo. Dos partidos, dos goles, marcó su penal. Lo yo, Pablo, es...